¡Hola, Vadir! ¡Felicidades por tu debut! ¡Ya sé, ya sé! ¡Estoy feliz! ¡Ah, ya apunto! ¡Ya quiero! ¡Ya se están checando fechas! Este... pero sí, fue sold out en San Diego. No me lo esperaba. Me encantó ver la respuesta de la gente y la aceptación del segundo sencillo que se llama Me Hace Sentir, ¿no? ¿Qué te hace sentir, Vadir? Y me hace sentir, me hace sentir tener una película exitosa en México y ahora en Estados Unidos. Me hace sentir el poder compartir un proyecto tan bonito con la gente latina de aquí de Estados Unidos. Entonces, contento de estar en Tres Idiotas. Vas por muy buen camino. Mira, ya debutaste en Hollywood. ¿Qué hubo? Al lado de Salma Hayek y, claro, Eugenio Derbez. Un tipo ahí, un comediante ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y ahora Tres Idiotas, tu debut. Oye, vas bien. Ahí voy, ahí voy. ¿A dónde quieres llegar, Vadir? ¿A dónde? ¿A dónde te ves en unos años? A mil lados. La verdad es que... Me veo, ojalá, si Dios quiere, en películas americanas, este... Dramas y comedias, en series, cantando, no solamente en América, pero haciendo algo, una gira por todo el mundo. Estaría increíble. Entonces, espero que se cumpla. Esperemos que sí. Oye, ¿no audicionaste para lo de Luis Miguel? Porque cantas, eres guapo. Tienes así como ese look de Luis Miguel. Ya ni me digas. Sí hubiera estado bueno, la verdad, ya que me lo dices. Pero, la verdad, cuando vi que Diego se quedó en eso, me dio mucho gusto. Es un chavo talentosísimo. Se le quiere mucho, lo conozco desde que está igual súper joven. Y le ha ido increíble y se la ha partido y ya se merecía igual un papel así. Y aparte le queda muy bien, tiene el look y todo. Oye, y tu personaje en Tres Idiotas, bastante cómico, ¿eh? Ah, gracias. Bien este... Es un tetazo. Bien... Bien pedorro. Sí, ¿verdad? Para los que no me entienden, tienen que ver la película. Sí, tienen que ver la película. Ahí tienen unos problemas de gases, pero... Pero está muy... ¿Cómo te toca este personaje? No me lo imaginaría evadir, ¿no? Se mira así, evadir, bien recatadito, bien galán siempre. Exacto, exacto. Le tuve que perder un poquito ese como miedo al ridículo y decirme, no, a ver, voy a hacer esto y voy a tener un personaje que va a estar dándose flatulencia y aparte con el peinado en medio y los lentes y como que ponerme de ñoño, pero bully. Y fue muy divertido hacer este personaje porque también me dejó este Carlos Volado, el director, improvisar el poder como sacar yo de mi cosecha y el 80% de lo que ve son estupideces que yo decía en set. Ya. Y se quedaron y vi que respondieron muy bien las personas que lo ven, ¿no? O sea, yo que lo vi con público, me encanta ver que las cosas que metí funcionan bien y eso me deja como tranquilo. ¿Y te identificas con este personaje o alguno de los tres idiotas en algún momento cuando eras joven o estabas en la preparatoria? ¿Te decían algún nickname o más bien tú eras el que? Ah, ¿el que voleaba? No, yo creo que todos van a tener algo de alguno de los idiotas porque son muy universales los personajes, pero me identifico mucho con Pancho, con el principal, porque la verdad es que me he atrevido mucho a soñar, me he atrevido mucho a arriesgarme, a no escuchar a la gente que me ha dicho que no, tratar de escuchar a la gente que me dice que sí. Y ya, y con mi personaje no tanto. Él es un chavo que le vale llevarse entre las patas a los demás mientras él sea el número uno y hacer trampa y así, ¿sabes? Y ahí sí, como que ya no soy tanto así. Pero feliz, feliz. Se me hace una gran película, una comedia que tiene mensaje, que no es hueca. Y te cuento de una vez hablando de lo del canto, que para esta película hice una canción que se llama Al Final. Y sale por los créditos, sale después de un baile hindú que hacemos. Y me encantó, me encantó porque ahora... ¿Cómo va la canción? ¿Mandé? ¿Cómo va la canción? ¿Qué tal? Como entender que todo pasará. Cantarle al viento solo paz traerá. Quiero volver atrás. Todo era más fácil ya. ¡Qué bonito! Yo siempre te hago cantar, ¿no? ¿Mandé? Siempre te hago cantar. Siempre, también, se vale, se vale. Pero para que vean que sí canta. Nada más no me agarres ronco un día porque si no... Oye, ¿cuándo nos compartes otra fotito en Instagram de tus pompas, pero de ahora? Ya nos presentaste del antes. Ya. Ahora queremos ver... ¿Ahora de grande? ¿El después? Sí, el después. Después le subo una para que veas que sí. Porque tenía buena... Tienes buena pompa de bebé, ¿eh? Se hace lo que se puede. Y no hacías ejercicio de bebé. Sí, de bebé sí squats todo el día. Buenísimo. Tienen que ver sus pompas en Instagram, ¿eh? Gracias, Madi. Gracias. Gracias, Madi. ¡Bien! Un saludo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.